¿Qué te detiene para tejer tu primera bolsa con trapillo? Presta mucha atención a este video que te cuento cómo comenzar. La incertidumbre de los materiales es lo que te está paralizando. Con un mercado lleno de diferentes tipos de materiales, calidad, tamaño, en cuanto a herrajes, forros, trapillos, etc. Es normal sufrir algo parecido a lo que se llama parálisis de análisis. Ahora te lo explico, pero antes sígueme si quieres aprender más hacks sobre materiales, tejido y todo digerido para que empieces ya. Este parálisis puede aparecer en tu mente al no tener certeza de los materiales que debes utilizar. ¿Cuáles serían los materiales correctos? ¿Cuál es la cantidad de material que vas a ocupar? Y todas estas dudas que surgen en tu mente cuando te planteas empezar a tejer tu primera bolsa. Yo misma he sufrido este parálisis y justo eso fue lo que me inspiró para hacer estos kits de tejido en donde tú ya no tengas que pensar en nada más. Tenga los materiales y la calidad correcta y solamente puedas pensar en empezar ya. Sin embargo, no tengas miedo de probar distintos proveedores. No tengas miedo de probar distintos materiales. Recuerda que ser artista es tratar una y otra vez fallar miserablemente y volverlo a intentar. Prueba sin temor a equivocarte. Y la pregunta es...